Se viene la Vuelta a España, gente. Última grande de la temporada, última carrera que vamos a grabar de la temporada, todo lo demás simulado. Es el perfil del año 2022. No, 2021. Objetivo, vamos a ver lo que hay, pero mínimo... Tenemos objetivo de patrocinador, ganar la Vuelta. Pero vamos a ver, vamos a ver lo que viene, porque también hay que ver lo que viene. Bueno, perfiles. La primera, crona de Burgos, 7 kilómetros. Segunda, etapa llana en Burgos también, para los sprinter, para canter en este caso. Picón blanco, ahí el mítico de la Vuelta a Burgos que se viene aquí a la Vuelta a España. Etapa 4, llana de nuevo. Molina de Aragón. Etapa 5, en Albacete. Una etapa de mucho viento. Etapa 6, montada de Cullera. Un pequeño final ahí, rampitas. Etapa 7, balcón de Alicante. Etapa rompepiernas, aunque depende del ritmo que meta en la carrera. Pues habrá bajas, o no habrá bajas. Etapa número 8, de nuevo llana. Mucho llano en esta primera etapa. Etapa 9, entramos en el puerto de Belefique. En el alto de Belefique, perdón. Ya tenemos un puerto de primera, luego un puerto de tercera. Y finalmente cerramos en Belefique. Luego el rincón de la victoria. Bueno, una rampita aquí, para hacer victoria de etapa, porque es rampita y bajada. Se puede intentar, se puede intentar la victoria, efectivamente. Valdepeñas, una etapa de media montaña. No tiene demasiada dureza. La he dejado en Córdoba, tampoco tiene mucha dureza. Tiene aquí un par de puertos, pero ya está. San Jerónimo y el alto del 14. Villanueva de la Serena. Y luego ya nos venimos aquí un poquito a la zona más tocha. Don Benito, Pico, Villuercas. Ya estamos por la zona de Extremadura. Con este alto en Pico, Villuercas. Subimos en Navalmoral de la Mata del Barraco. Tres puertos, dos puertos de primera. Uno de segunda y uno de tercera. Aquí ya se empiezan a poner las cosas serias. Tenemos una trapa llanita para descanso de las piernas. Luego tenemos la mítica etapa de Lagos de Covadonga. Luego tenemos el Gamon y Teiru. Mítico Gamon y Teiru. Etapa de Monfort de Lemos. La etapa 20, la de Yo me bajo por aquí, señores. De Miguel Ángel López. Y la etapa 21, la crono de Santiago de Compostela. Ahora, ¿quién se viene a esta Vuelta a España? Pues se van a venir. Se van a venir, que lo vamos a ver ahora mismo. Ioni Zagirre. Se viene Will Barta. Se viene Max Kanter para los sprints. Se viene Enric Mas, por supuesto. Se viene Sergio Samitier. Robert Stannard. Mateo Jorgensen. Y Nadna El-Tesfaction. Eso es lo que tenemos para esta Vuelta. Tenemos crono en la etapa 1, ¿no? ¿La etapa 1 era crono? ¿La etapa 1 era crono, gente? La etapa 1 era crono. Pues nada, ¿sabes lo que vamos a hacer, no? Directamente. Vamos a simular directamente la etapa 1. Vamos con nuestro médico mítico. A simular esta primera etapa. Esa crono. A ver qué tal quedamos. Enric Mas siendo campeón de España de crono y de ruta. Creo. Creo. Si no recuerdo mal. A ver el resultado. Mateo Jorgensen, octavo, 16 segundos. Betiol. Campener. Denis. Oscar Rodríguez. ¿Dónde está? Aquí Robert Stannard, el 19. ¿Dónde está Enric? Enric Mas, el 35. Vale. En cuanto a nombres. En cuanto a nombres, vamos a filtrar por equipos. A ver qué es lo que vemos. El AG2R. Viene Jungels. Bueno, vale. Tampoco Nicola Conchi. Nada. Para el print. Bueno, para etapitas. El Alpecin Fénix trae a Baloncini, Albanese, Josh Bennett. Bueno, no viene nadie en paz de la general. Hasta nada. Viene con Fraile, con Caicedo, con Verona, con Mühlberger. Kanger. No hay ningún bicho. No hay ningún tocho. Bora se trae a Bookman. Se trae a Bookman. Y ya. ¿Por qué lo demás? No. Bahrein viene con Adam Yates. Con Gino Mader. Con Price Peterson. Bueno. Ahí tenemos al primer tocho, entre comillas. Kofidis no trae nada serio. Está aquí Antonio Pedrer y demás, pero nada. Leo Vincenzo y Lil Barté, corredores de zona media. Tenemos aquí a Padum y a Chavito. Pero bueno, tampoco son tochos tochos. De momento solo hemos visto a Yates. El que enfarma. Que viene con García Pierna. Viene con Villemó. Viene con Gregor. Viene John Nicolau. Diego Rubio. No hay nadie tocho. El francés de Yates que viene con Atila Valter. Thibaut Pinot. Rigober Turán. Mikel Landa. Mikel Landa. Bueno. Mikel Landa viene aquí para liderar el 135. Ha quedado de lo último, chaval. En la crono. Bueno. Ya tenemos a Yates y tenemos a Landa. El Movistar, obviamente, que viene con más. Y Neos que trae a Miguel Ángel López. Miguel Ángel López. Porque Pidco, Retroviejo, José Félix Parra, Brandon Rivera. Nada. Viene Superman López. Viene Superman López. Wanti que, bueno, tiene a Reintarama. En fin, tiene a Manges. Y poquito más. El Jumbo que trae a Vingegar. Vale. Pues ya tenemos aquí el segundo bicho. Vingegar. Bueno, el segundo, el tercero. Tenemos a Landa. Tenemos a Yates. Tenemos a Vingegar. El Loto Sudal no va a traer a nadie. El Quick Step trae a Bambilde y a la Filip. Bueno, pues ya está. Vandena Bill. Pero Vandena Bill todavía no es ningún bicho. Así que nada. No hay ninguno para la general del Quick Step. En el Arkea viene Henao y viene Flores. Tampoco hay gran cosa. En el Bike Exchange tampoco vemos aquí demasiado. Porque nadie, no hay ningún ciclista así que haya progresado ninguna barbaridad. En el DSM está Aresman. Que ojito con Aresman. Aresman sí puede ser el bicho, eh. Aresman puede ser un tapado bastante coco para esta vuelta. Lo que pasa es que a los físicos le patinan un poco. Y luego está Legnesun. Que ojito, eh. Con Legnesun. Aresman, ojito. Hay que apuntarlo ahí, eh. Si apuntamos a Landa hay que apuntar a Aresman. El Total Energies que trae a Peyo Bilbao. Que puede estar ahí en el top 10 perfectamente. Trek Segafredo. Que no trae... Tiene a Molema, pero ya... Hostia, Molema, chaval. El que bajón ha pegado. La madre que me parió. A UAE. Que trae a... Nadie. El UAE no ha traído a nadie. Está Mar Soler. Está Fischer. Ivo. Michael Bjerg. Nada. Rafael Maica. Maica y Soler. Ya está. Y vendrán de Outsider para pillar etapas. El 1X. Que viene... Bueno, viene Arnes. No viene Tobías. El AG2R. Que ya lo hemos visto. Pues ya estarías. Coco, Coco. Solo ha venido Wingegaard. Todo lo demás son humanos. Así que... Estamos ahí. Bueno, señores. Segunda etapa. Vamos a intentar buscar la victoria con Kanter. Empezamos a acelerar con Izaguirre. Wilbarta es el siguiente. Después de T-Faction tenemos buenos lanzadores. Tenemos buenos lanzadores. Hay que acelerar con Barta. Vamos. Hemos tomado la cabeza del grupo. Vamos a quitar a Izaguirre de medio que no moleste. Hemos tomado la cabeza del grupo. Hay buenos sprinter. Pero nosotros... Tenemos mejores opciones. Ahí está Wilbarta. T-Faction. Stannard. Vamos a poner a T-Faction ya a tirar. Quitamos a Barta de en medio. Ahí arrancan los sprinter. Vamos a esperar un poquito. Vamos a arrancar ya con Robert Stannard. Vamos, Stannard. Antes de que te cierres... Buah, la han cerrado a Stannard. La han cerrado muy fuerte a Stannard. Nada, ya está complicadísimo. Vaya, vaya cerrada. Vaya cerrada. Mira, Stannard. Tú ha ganado Anthony Turgis. ¿Sabes? O sea... Fíjate Stannard de lanzador. ¿Dónde ha terminado? Si hubiera podido avanzar a Canter. Esto era para mí, tío. Nada. Me he comido tremendo tapón y no ha podido avanzar Canter. Pero bueno. Ya nos pasó en el giro. Nos pasó en el tour. En esta vuelta se tiene que venir una etapita para Canter. Cien por cien. Tercera etapa de la vuelta. Estamos con el alto del picón blanco. Y estamos marcando el ritmo en el pelotón. Ya sabemos que aquí, en la vuelta, tenemos que tomar más protagonismo. Así que vamos a intentar proponer carreras de manera más o menos agresiva. Aunque hay equipos bastante tochos. Mira el Engelsu. Va ahí Bookman. Ahí va Soler. Ahí va Landa. Vamos a seguir tirando con Barta. Cuidado aquí los tapones que son importantes, ¿eh? Cuidado Barta que se va. Cuidado Barta que se va. Barta, 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 Barta. Te relajas. Te relajas. Te pones a tirar un poquito. Ahí estaría. Vale. Will Barta va a punto de ceder. Vamos a tirar con Tesfacción. Está muy atrás. Vamos a tirar con Jorgensen. Y Enric se va a colocar más adelante. Vamos a tirar con Jorgensen. Y vamos a colocar a Enric un poquito más adelante. 22 corredores. Ha partido el grupo, ¿eh? Se ha partido el grupo. Jumbo. Está tirando Jumbo. Está arrancando Yates. Vamos a meter la directa con Enric. Vamos a meter la directa con Enric. Bueno, no. De hecho, ¿quién está protegiendo? Está protegiendo Samitier. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner a Samitier. A tirar para arriba. Voy a poner a Izaguirre a Rueda. Aunque a Izaguirre no sé lo que le va a quedar. Voy a dar el gel a Samitier. Y a Jorgensen. Lo voy a parar hasta que pase. Vamos a decirle a Samitier que acelere un poquito más. Pues está rompiendo el grupo. Y hay que empezar a hacer progresar a Enric. Vamos a Amitier. Vamos a Amitier. Vamos a Amitier. Aquí hay gente. Está reventando Betiol. Vamos, Sammy. Hay gente reventando por ahí. Quedan dos kilómetros y medio. Activa el gel Samitier. Vamos a dar el gel a Izaguirre. Bueno, Izaguirre no le va a aguantar. Jorgensen se está quedando. Izaguirre no me va a aguantar nada. Revienta a Samitier. Voy a poner a Enric a Rueda. Izaguirre. Izaguirre va a tener un ritmito aquí. Un cambio de ritmo. Cuidado aquí que nos comemos tremendo tapón. Por aquí. Pasas. Vamos. Revienta Bowman. Legnesun. Hay que acelerar un poquito. Revienta Izaguirre. Ya que van a tener ritmo con Enric. 1,6 kilómetros. Vamos a poner el 90. Pasa Enric. Vamos a guardar un poquito de piernas. 95. Aceleramos. 99. Vamos Enric. Sprintamos. Para llegar con el grupo. Ahí está Vingegaard. Enric acelerando. Empieza a adelantar gente. Está Yates. Está en Lengnesun. Va a llegar Vingegaard con unos segunditos de ventaja. Gana Vingegaard. Segundo va a ser Sepp Kius. Va a ganar 7, 8, 9, 10. 12 segunditos con el resto del grupo. Mala bonificación. Entra Yates. Entra López. Entra Lengnesun. Y entra Enric. Con Bookman. Un poquito después Aresman. Ahí entra Soler con Dennis. Un poco reventado. Vaya equipo trae el Jumbo. Vaya equipazo trae Jumbo, chaval. Bueno. Hemos entrado a 13. Mala bonificación de Vingegaard. Vingegaard se pone líder. A 10 segundos Sepp Kius. A 23, Adam Yates. A 28, Enric Mas. A 29, Miguel Ángel López. Lengnesun a 33. Aresman a 36. Rohan Dennis. Está de Gregario a 37. Igual que Kius. Acabarán cayendo. Bookman. Soler. Pello Bilbao. Chávez. Ya se empieza a dilucidar aquí. ¿Quiénes son los que van a estar ahí arriba? Ojo, Landa es lo que pierde ya. 1.26. Bueno, pues estamos en la cuarta etapa. Vamos a intentar de nuevo un sprint con Kanter. A ver si esta vez no la llevamos. Empezamos a progresar bien. Ganamos algo despacio. Espero no comerme ningún tapón. Ahí está Izaguirre progresando. Cuidado ahí Betiol. Quedan 3 kilómetros. Voy a hacer directamente... Voy a saltarme directamente un paso. Y voy a tirar de testfacción. Voy a quitar a Barta y voy a quitar a Izaguirre. Voy a quitar los de en medio. Y voy a poner a testfacción. 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 Vamos allá. Ahí estamos. 2 kilómetros y medio. Lanzamos. 2. Lanzamos a testfacción. Vamos allá. Ahí está Stannard a la rueda. Y Kanter a la rueda de Stannard. Último kilómetro y medio. Salta Robert Stannard. Se ha comido tremendo tapón Kanter, tío. Otra vez tapón de Kanter. Bueno, ahí está Stannard que se la puede llevar, eh. Ahí está Stannard que se la puede llevar. Ojo, Robert. Que revienta en la parte final. Viene Kanter por fuera. Nada. Revienta. Progresa Dainese. Se la lleva a Pitcock. Se la lleva a Pitcock. Segundo Dainese. Tercero Van Poppel. Robert Stannard. Que hizo un buen lanzamiento. Pero Max Kanter se comió tremendo tapón. Otra vez. Bueno, señores. Estamos en la etapa de Albacete. Mucho viento. Etapa número 5. Intentando romper la carrera. Jorgensen metiendo cuneta. A ver si conseguimos que se corte la gente. No sé si está el top 10 aquí metido. Están prácticamente todo el top 10 ahí metido. Estamos intentando reventar la carrera. Samitier y compañía están ahí detrás. Tenemos a Jorgensen acelerando a falta de 8 kilómetros. Tenemos al gel de Stannard. Vamos a darle un poquito más de caña a Jorgensen. A ver si somos capaces de aguantar el gel de Stannard. 7 kilómetros y medio. Y no creo que se rompa ya nada. Estamos abriendo hueco. Ojo, Lengnesson está totalmente defenestrado. A ver, a ver, a ver. Lengnesson y Kius y Dennis. Bueno, son gregarios. Está Van Day por ahí. Yates, cuidado que está a puntito de cortarse. Está a puntito de cortarse, pero aguanta. Igual se corta al final. Si conseguimos hacer una aceleración ahí. Igual se corta y pierde algo de tiempo. Jorgensen ha reventado. Estamos a 5,7 kilómetros. Vamos a quitar a Jorgensen de medio. Vamos a empezar con Robert Stannard. Vamos a acelerar a un 90. Vamos a darle el gel a Kanter y dárselo a Enric. Bueno, dárselo a todos ya, directamente. La pena es que tengas a mi tierra y compañía tiesos. Vamos a pasar con Robert. Vamos, Robert. Cuidado. Kanter, que se corta. Tienes que progresar. Robert, para un momento. Robert, para un momento que llegue Kanter y que llegue Enric. Ahí estamos. Aceleramos de nuevo. Ahí está Robert Stannard. Acelerando 49 corredores. Jade se mantiene en el grupo de milagro. Ahí se le activa el gel a Enric. Voy a aguantar un poquito más porque no tengo lanzador más allá de Robert Stannard. Así que lo voy a mantener al 90 y hacer un lanzamiento cerca de los 2 kilómetros. Mira cómo progresa Enric. 2 kilómetros, 1,9. Venga, es el momento. Es tiempo. Lanzamos a Robert Stannard. A rueda Max Kanter. Ahí lo tenemos. Sale Kanter ahora de la rueda de Robert. Vamos a sprintar también con Enric. Kanter van Poppel. Ojo que he visto a Dainese progresar muy fuerte. Victoria de Alberto. Dainese, segundo Kanter. Tercero Kristoff. Cuarto Pizko. Quinto Jacobsen. Sexto Enric más. Igual pican tiempo. No, porque es llana. Pero han entrado ya 12, 13 segunditos y... Cuidado. ¿Yates? No, no. Sí, 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 sí. Sí, deberían de... ¿A Yates? A Yates le deberían de picar tiempo, ¿eh? Bueno, pues victoria de Dainese. Y vamos a ver si le han picado tiempo a... Yates tiene pinta que no. Aquí lo tenemos. Mismo tiempo para todo el mundo. Regalitos PCM. Bueno, Enric tercero en la general. Cae gente, cae gente ya por ahí. Vingegaard, Yates y Enric más. Objetivo mínimo el podio, ¿eh? Así que de aquí no podemos bajar. Etapa número 6 de la vuelta. Nos acercamos al final. Vamos a empezar a acelerar. Vamos a empezar a acelerar. Que tenemos que estar en muy buena posición. Para entrar delante. Porque aquí la posición es muy importante. Todo el pelotón unificado, salvo un grupo de 6 descolgados. Y Wilbart acelerando. Acelerando duro. Dos kilómetros y medio. Pues quedan dos kilómetros. No debería de hacer tanto tal. Pero bueno, vamos a poner ahí a testación a tirar al 99. Uno con seis. Vamos a lanzar a Stannard. Lanzamos a Stannard. Bien. Sale Jorgensen a rueda. Vale. Lanzamos a Jorgensen. Bien. Ahí tenemos a Enric. A rueda. Lanzamos a Enric. Y ahí está Enric. Viene a testación. Enric, Stannard. Mira todo el Movistar. Qué bonita. Foto de equipo. Foto de equipo. Y el campeón de España. Que se va. Ojo, espérate. Que me recorta Winger en la curva. Nada. Enric Mas que se lleva la etapa. Segundo va a ser Mateo Jorgensen. Tercero, Robert Stannard. Cuarto, Joni Zagirri. Quinto, Jonas Winger. Testfacción, Samitier. Esta etapa la tenemos dominadísima, en verdad. Y ha entrado hasta Canter. Va a entrar ahí delante. Regalito de cuatro segundos. Sí, señor. Para Enric. Eso coloca a Enric a 14 segundos. De Jonas Winger. Ahí aspirando. A llevar el rojo durante la vuelta. Grande Enric. Los puntos de momento para Pizko. La montaña para Winger. Los jóvenes para Aresma. Y el mejor equipo Movistar. Etapa siete. Estamos haciendo el balcón de Alicante. Ahí está Nath Neltefacción tirando del grupo. Vamos a darle el gel. No le quedan muchas piernas. Vamos a darle el gel a Joni Zagirri. A ver si progresa. Porque Zagirri va a ser el siguiente en ponerse a tirar. Quiero ritmo aquí. Quiero hacer daño a Jonas Winger. Que está muy bien ubicado. Desde luego. Enric Mas ahí también bien colocado. Wilbar está aguantando ahí. Protegiendo a su líder. Perfecto. Vamos a darle el gel. Ahí está Joni Zagirri repasando. A tirar del grupo. Hay que hacer daño. Hay que intentar aislar a Winger lo máximo que se pueda. Ya os digo. Vamos a intentar tomar un poquito de protagonismo en la vuelta. Más por lo menos que no traga vueltas. Más que en Giro y más que en Tour. Aquí estamos en la vuelta de casa y hay que dar un poquito más de espectáculo. Gente. Mira a Jonas Winger. Qué bien ubicado. No tiene Gregario. No tiene Gregario Winger. No sé cuántos Jumbos quedan aquí. No sé. No veo Jumbos. No veo Jumbos. No quedan Jumbos. Se ha quedado solísimo. No te creo. No te creo. Se ha quedado solísimo. Hay que tirar tú. Hay que intentar hacer todo el daño del mundo. 38 corredores en el grupo. Wilbarta con el gel activo. Tenemos a Joni Zaguirre. No nos queda mucha agua. Pero bueno. Ya no vamos a tirar a hidratarnos. Ya aguantaremos la última subida. La del balcón de Alicante. Que son 7,8 kilómetros. Son mucha tela de kilómetros. Pero bueno. Ahí tenemos a Mateo Jorgensen. En ring más protegido. Recuperando lo máximo que se pueda. Joni Zaguirre tirando del grupo. ¿Está Kius? ¿Está Kius? Yo no he visto a Kius tú. ¿Dónde está Kius? No veo a Kius. A no ser que esté con el maillot de algo. Ah, sí. Está Kius con el maillot de la montaña. Cierto. No me había fijado que está con el de la montaña. Bueno. En cualquier caso. Vamos a intentar aislarlo. Bueno. Kius es más difícil aislarlo. Sí. Bueno. Joni Zaguirre tirando. Vamos a poner a Sergio Samitier. También a dar relevos. Movimiento del Egnesum. Quiere animarse. A tirar del grupo. Vamos a poner aquí un 86 en el fútbol. Uy. Se mueve Peugeot Bilbao también. Se mueve Michael Storer. Vamos a acelerar con Izaguirre. Vamos a acelerar con Samitier. Tenemos a Jorgensen y a Stannard todavía aguantando. Y a Will Barta. Muy fresquito Will Barta. Enric. Hay que colocarse un poquito mejor. Enric. Estamos muy atrás en el grupo. A ver si conseguimos avanzar. Y un Izaguirre que sigue progresando. Sigue marcando el ritmo. Quedan 5 kilómetros. Izaguirre que revienta. El siguiente es Samitier. Vale. Soltamos a Izaguirre. Ahí está Samitier. Ahí está Stannard. Se mueve Aresman. Quedan 4 con 4. Creo que podría hacer un treno. Con lo que me queda. Creo que podría hacer un treno con lo que me queda. Samitier. Podría tirar Samitier incluso. Fíjate lo que te digo. Samitier. Stannard. Jorgensen. Enric. A Will Barta lo voy a dejar en automático. Vamos a poner a Samitier a tirar. Al 88. Ahí está Samitier tirando. Arranca Aresman. Arranca Yates. Quiere arrancar López. Marca ritmos a Samitier. A ver si nos ponemos ahí a tirar. Perfecto. Ahí está el trenecito del Movistar. A Will Barta lo ponemos en automático. Y un Izaguirre que no puede mucho más. Ahí está el trenecito del Movistar. Aloineos. 3 kilómetros y medio para la línea de meta. Vamos a darle el gel a Robert Stannard. Mira cómo progresa Barta para intentar proteger a Enric lo que puede. Pero nada. Le queda nada. A Enric no hace falta ya que le proteja a Barta. De hecho. Le vas a hacer tapón más que otra cosa. Quítate. Le vas a hacer tapón más que otra cosa. Samitier a punto de reventar. Vamos a poner a tirar Robert Stannard. Vamos a ponerle 89. Gela Jorgensen y Gela Enric. Ahí está. Samitier que se aparta. Por favor Samitier apártate. 17 corredores en el grupo. Alguien del top 10 se ha quedado. Se ha quedado Bookman. Se ha quedado Chávez. Maduaba con el gancho. Y tenemos a Stannard avanzando. Ojo que queda kilómetro y medio. Aresman que revienta. Parece que nos vamos a ir. ¿Se va a romper el grupo? No. Arranca Pitcock. Tranquilito, 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 tranquilito. Arranca Vingegaard. Vamos a arrancar con Stannard. Vale. Ahora sale Jorgensen. Perfecto. Y ahora sale Enric Mas. Vale, Enric. Se va a llevar una nueva etapa. En el balcón de Alicante. Enric Mas. Ganador de nuevo. Mateo Jorgensen. Segundo. Jonas Vingegaard. Tercero. Robert Stannard. Cuarto. Quinto Pitcock. James Hunt. Tyden Aresman. Ahí llegan López y Peyo Bilbao. Maduá. Yates. Más descolgados. Empiezan a perder algo de tiempo. El duelo de Enric Vingegaard. Está servido, señores. Victoria de Enric Mas. A cinco segundos Jorgensen. Y a catorce Vingegaard. Sí, 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 sí. Enric Mas. Líder de la vuelta. A seis segundos Jonas Vingegaard. Aresman a un minuto. Lo dije. Cuidado con Aresman. Que puede ser el tapado. Ahí lo tenemos. Tercero de la vuelta. Miguel Ángel López. Cuarto a 1-12. Mateo Jorgensen. El joven americano. Haciendo aquí una pedazo de vuelta. Estando quinto en la general y líder de los jóvenes, supongo, ¿no? Ay, no, está Aresman. Claro, a 45 segundos. La montaña es para Vingegaard. Los puntos para Pitcock. Y la general de momento para Enric Mas. Estando quinto en la profundidad. Estando 8. Chao. Y la general de momentos para Enric Mas. Y la general de todos para Enric Mas. Quinto en laORT credibility. Y la gente, la gente que la tik姿ara está acabó de dar en contacto del mal. ¡Gracias!